Contame, dame características, perfiles de la nota. En primer lugar, dice que es toda una injusticia, se refiere al proceso. Dice, es toda una injusticia la condena, la voy a apelar. Pero por otro lado, habla de su salud. Y atentos porque hay una información de último momento. Último momento, dale. Último momento. Exclusivo a la tarde. Habría sido intervenido el martes en Buenos Aires. A Roberto Jordano le habrían practicado un cateterismo y estaría todavía en Buenos Aires. Una información que se mantuvo con mucha reserva porque, lógicamente, hay mucha gente enojada, gente en su confianza, que está aquí en Buenos Aires. Bueno, clamando, sí, por justicia. La justicia ya sucedió, digamos, porque lo condenaron. Pero quieren la plata que les corresponde. No se quedaron de la noche a la mañana en la calle por una maniobra fraudulenta del ex-coaferro. Diego, una pregunta. No entiendo algo. ¿Por qué si aceptó la culpabilidad, ahora dice que va a apelar la sentencia? Es raro. Fue un juicio abreviado, no es lo mismo, no es una probation, es lo que le dieron. Es una condena. Y estaban estudiando con sus abogados, primero, si era posible esa apelación, y segundo, si valía la pena invertir en esa apelación, porque la condena ya de por sí... Es baja. Es baja. Hicieron precio. Una pena máxima de seis, más de tres a vez. Vació sí a la cárcel, como era de tres negocios. Y si lo haces abreviado, menos todavía. La pasa en su casa. Y no tiene que ir a juicioral, eh, verse cara a cara con los denunciantes. Ferrar Vázquez cuando tuvo el problema aquello con las tarjetas de crédito, ¿se acuerdan? Hizo abreviado, él también. Abreviado. ¿Y cuánto fue? Pero tenemos la nota con Roberto Giordano. ¿La querés vender vos? ¿La querés presentar? Sí, lógicamente. Rompe el silencio desde Uruguay, desde su mansión de Uruguay, que ahora está alquilando por plataformas de hotelería para hacerse de unos pesos. Evidentemente, nada le quedó de aquella fortuna que ocultó a la FIP Argentina. ¿Pero cómo mantiene esa casa si nada le quedó? Porque tenés que mantener esa casa. Y en Uruguay es carísimo. Otras cosas así. Uruguay es carísimo. A ver, a ver. Estoy muy bien, estoy con los afectos, estoy con mis nietas uruguayas, con mi hijo, muy tranquilo. Lo más importante son los afectos. Ya di vuelta a la página, la historia, ya fue. Y ahora estoy muy, muy bien con los afectos y con todo. Yo ya vengo del año 90 con tres bypass, STEM, siempre de familia. Mi padre por una cardiovascular, tuve un hermano también con problemas también. Es de familia y bueno, ahora voy a cuidarme. Yo digo que el mamá nunca muere, así que yo estoy tranquilo. La salud es lo más importante y los afectos. Después lo demás, ya di vuelta a la página. Qué bárbaro, el mamá nunca muere. Se autoincriminó. No sé si es un cínico o es un psicópata. Realmente no reconoce que la justicia lo ha condenado y que del otro lado hay un montón de gente que... Entre ellos, la hermana. Suscribí mucho por él. Nos robó a todos nosotros, ¿eh? Carla. Hace la más fácil, lo más importante es estar con la familia. Eso ya pasó, di vuelta a la página. O sea, siempre fue lo más importante estar con la familia. No se arrepiente de nada, ¿no? No, claramente. No se arrepiente de nada. Por lo menos en este texto, en este testimonio, no. Me voy a Uruguay, ahí está Gustavo Descalza. A ver qué tiene que agregar, qué tiene que titular. ¿Cómo tenemos que cerrar este programa, Descalza? El cierre es suyo. Faltan 10 minutos, le digo. Diciéndole de que en el Uruguay, el señor Giordano no tiene ningún problema con la justicia. De que difícilmente la justicia argentina pueda venir por los bienes que tiene en el Uruguay. Él no está en una situación de quiebra, ni mucho menos en el Uruguay. Tiene bienes importantes de millones de dólares. Puedo hablar de la casa, la fastuosa mansión de la casa ahí en Pueblo. Del emprendimiento inmobiliario que está al lado de la casa de él, que son un conjunto, una especie de barrio privado de chacras. De los terrenos que creo que están a nombre de los hijos que están en el pueblo. Y también de algunas otras propiedades, como por ejemplo, donde estaba el viejo depósito. En Maldonado, donde se guardaban el shampoo y todo eso. Bueno, ahí son 4 o 5 departamentos y tiene esos arrendamientos. Es decir, que él no está en una situación incómoda en el Uruguay. ¿Hay algún local de Giordano o una franquicia todavía en Punta del Este? ¿Se acuerda el local, Venturita? ¿El de la calle 18? Sí, señor. ¿El de la Casona? Sí, señor. Bueno, ese se vendió hace unos cuantos años en más de un millón de dólares. Ah, pavada. Ahora hay una casa de electrodomésticos ahí. Por eso le digo que él no está en quiebra y en el Uruguay, él está ajustado derecho. A ver, espere dos minutos. Espere dos minutos. Sí. Descasi, espere dos minutos. Último momento, Diego. Adelante, pase. Último momento. Exclusivo. Atentos con esto. Información confirmada, recién lo dije en potencial, ahora lo confirmo, lo afirmo. Está en la Argentina Roberto Giordano. Está en la capital federal y atentos con lo que sucedió en migraciones. Cuando ingresó al país porque se le pidieron explicaciones. Claro. Varios trámites judiciales en curso. Hay una cuestión del sistema. Salta. A veces demora entre la condena y que se sistematiza eso. Vivimos en Argentina, no en Suiza. No, eso está claro. Se le pidieron papeles que justifiquen el ingreso porque, claro, ha saltado una alerta cuando reingresa al país, Roberto Giordano, se le empiezan a... Porque varias causas, ¿no? Claro. Ya, imagínate. Era un problema. Era un problema. Sí, el personal de migraciones tuvo que trabajar. Trabajá siempre, lógicamente, pero más de la cuenta. Cuando se le piden explicaciones parece que reacciona de muy mala manera. No te puedo creer, no te puedo creer. Soberbio. Me dicen gente que, bueno, ha compartido el vuelo con él. Fue testigo visual de ese episodio. Y reacciona de muy mala manera con gente que estaba trabajando, haciendo su trabajo. Trabajo esencial, digo, porque hay que... Es un filtro, ¿no? Y labura muy... Sí, labura muy amablemente, además. Toda la gente de migraciones labura muy amablemente. No aprendió nada, Roberto Giordano. Esa es la conclusión. Bueno, por un lado, confirmar que está aquí en Buenos Aires. Un tema de salud. Un tema de salud que habría sido intervenido. Esto no lo tengo 100% chequeado, pero tenía una cirugía programada para este martes aquí en el país. ¿Quiere meter la cuchara a Gustavo Descasi? Adelante, desde Uruguay. Vamos, Gustavo. Tenía una intervención y un chequeo que se hizo la semana pasada, o hace 10 días, aquí en el Mautone. Y ya estaba programada esta intervención que tenía en Buenos Aires. Quiero decirle que recuerdo un desfile de Giordano hace fines de los 90, donde minutos antes tuvo que ser asistido por un problema cardíaco que tuvo. Lo recuerdo. Por eso digo que eso lo viene arrastrando hace muchos años. Y no es que yo salga en defensa de Roberto Giordano, en los temas de la justicia de la Argentina. Decirle que en el Uruguay está en deuda con el señor Giordano. Una empresa hizo un estudio durante 18 años de desfile de Giordano aquí en Punta del Este, del aporte que tuvo en cuanto a la difusión y a la comunicación del destino. Y esa cuenta sumada, prorrateada por toda la repercusión que tuvo, había superado en 18 años más de 360 millones de dólares en impacto publicitario en toda la región, en España, en Miami, en Chile, en todos los lugares donde se veía el desfile de Giordano. Y quiero contarle que en esos mismos años el Ministerio de Turismo del Uruguay había gastado un octavo en promoción. Por eso le digo que en el Uruguay le debe mucho a Roberto Giordano en temas de promoción turista. Descanse, usted que lo conoce. Descanse, usted que lo conoce. Podría venir a pagar a los que le debe acá con él. No, 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 no. ¿Qué pagas? ¿Qué pagas? ¿Qué pagas? ¿Qué pagas? ¿Qué pagas? Hay un almacén que no le pagó allá. No sé si he abandonado, cerca de la casa. Un almacén uruguayo que dice vino y no pagó. Descanse, usted que lo pagas. Creo que quedó una cuentita por hacer por San Carlos en un corralón. Lo escuché una vez, pero debe ser, se traspapeló. Se traspapeló. Sí, pero usted que lo conoce bien a Giordano, la parte que dice en el audio, yerba mala nunca muere, que es una broma de mal gusto, es irónico, digo, ¿justo tenía que meter eso? Es un chiste, es un chiste que se hace. No le causó gracia a nadie, ¿no? Es una comunicación personal. No, no, no tiene ninguna otra connotación. Yo no soy amigo de Giordano, nunca me corté el pelo Gratirola, pero ahora me hizo enojar. ¿Qué pasa con los cientos de famosas y famosas que iban ahí al cahuetearlo? ¡Era publicidad! ¡Ah, muy bien! ¡Era publicidad! ¡Era publicidad! El pelo Gratirola, yo recuerdo famosas, famosas que ahora están desaparecidas. Nombres importantes. Denle ustedes, Vienturita. Carola del Bianco, ¿qué pasa con ustedes? Valeria, dudas. ¡Denle otra famosa! Escuche la nota que tenemos, escuche, escuche atento. Y si se quiere cortar bien el pelo y quedarse pelado, ya tengo el lugar donde puedo ir. Habló Rubén Orlando. Como están las tijeras, ¿eh? Habló Rubén, en intrusos habló. En intrusos. Pero habló. Sí. Pero nosotros podemos decir que nosotros lo repetimos. Pero la parte que no salió, ni intrusos, vamos a repetir. Explosivo. Dale. Explosivo. ¿Lo hace pelota? Sí. Sí. Para que me siento, porque tengo miedo de caerme. Lo llevó a la ruina. Le dice mal peluquero. Arranca por ahí. Adelante Rubén Orlando, el peluquero que se tuvo que ir a Brasil por Roberto Giordano. Roberto no es ningún caído porque es multimillonario y vive en Punta del Este después de haber estafado a muchísima gente. Pero, bueno, la vida es así. Vos fíjate que Roberto empieza las primeras estafas cuando llevaba gente a Francia, a Europa, hasta 150 personas, entre ellos muchos famosos. ¿Para qué? Y los pasajes eran para Mar del Plata. Era una combinación que tenía con un directivo de Aerolíneas Argentina. Y después llenó de billutería todo el país en negro. Te vendía vos la billutería y ponele, vos lo ponías en... Vendió hasta 100. Eran 50.000 dólares. Te llenaba todo de billutería en negro. Y todo eso fueron juicios en contra de la gente. Sin vergüenza de toda la vida. Porque esos negocios fueron cerrados todos. Pero él estaba protegido por el poder. ¿Cómo? Él estaba protegido por el poder. ¿Qué es lo que sucedía? Y no lo dudes que estaba protegido por el poder. Roberto no, no era un buen peluquero. Pero hacía unos desfiles muy buenos. Yo esos méritos... No, no, no se los quito. Lo que pasa es que lo hacía con toda plata de estafas. Se quedó con un local mío, solo con un local mío, que hoy debe de valer... Que, que, local mío, que era un local mío, que hoy debe de valer un millón de dólares, que está en Libertador y Gorostiaga. ¿Es una mala persona, Jordano? Sí, es una mala persona. Es un mal bicho. Bueno, así nomás te lo digo. Estás por todos los empleados. Rubén, eso, eso, eso es lo más... Pero es que vos no podés caminar por la calle. Pero Rubén... Que vos no puedas caminar por tu país es la condena más grande. Lo quiere, ¿eh? Lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere. Me enterró. Me quiere matar. También tiene cada amigo, Jordano. Le dio un montón. Acá tengo información de otro peluquero grande. Otro. Muy famoso. Último momento, claro. Último momento. Jordano es un gran manipulador y mentiroso. Con ese mismo tono y discurso engañó a empresas, modelos y políticos. No se lo puede llamar coafer. Es peluquero. Es un gran mentiroso. No le importa la prensa ni los medios. Es un gran manipulador. ¿Quién firma? ¿Quién firma? Le tengo que preguntar si me deja. Pero es un número uno que ha trabajado con los diseñadores más grandes. Es un gran referente. No es Cuccini. No será el amigo de Luis. No es Miguel Romano. Me escribió Cuccini también. No, porque ahora voy y va a haber cuatro policías en lugar de dos.